Sin duda, el recuerdo de los que ya no están es algo que nunca se debe de olvidar. Yo sé que tenéis un reconocimiento para alguien también muy especial, ¿no, Eva? Pues sí. Queremos rendir homenaje al policía don Mohamed Ahmed Abderraman, asesinado por la banda terrorista Etan Irún hace 40 años. En el vídeo hemos visto imágenes suyas. Tenemos la suerte y el honor de que nos acompañe hoy a Isha, su señora, su esposa. Y también nos acompaña alguien muy vinculado a la familia y a la jefatura superior de Ceuta, don Francisco Javier Pachón Pavón, que hasta su reciente jubilación hace dos meses fue el médico de la jefatura de Ceuta. Fue, en aquella época, el teniente médico que atendió a Mohamed aquel trágico día. Vamos a dar paso a Carmen para que haga la entrega institucional. Señoras y señores, la jefatura superior de Ceuta quiere en la tarde de hoy reconocer el mayor sacrificio que se puede pedir a un policía, la entrega de su vida, y que en nuestra Ceuta está personalizado la figura del Policía Nacional asesinado por la banda terrorista ETA, el 23 de noviembre de 1984, don Mohamed Ahmed Aderraham, a quien se le concedió la gran cruz de la Real Orden del Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo que conlleva el tratamiento de excelencia. Hoy hemos querido contar con la presencia de su viuda y familia en este acto y transmitirle nuestro recuerdo y profundo cariño. Por favor, pido a Isa Mohamedri que suba junto a su familia al escenario. Hacen entrega al reconocimiento el señor jefe superior de Policía y el señor comisario jefe regional de operaciones. Bueno, después de lo que ha dicho Carmen, nuestra speaker, nuestra relatora, poco más hay que añadir, poco se puede pedir más a una persona que entregar su vida, poco se puede pedir más en el conjunto, en el cuaderno de los valores que se le exigen a un policía que eso. Y hoy lo queremos dar testimonio aquí en la figura de Mohamed, que es Ceutí y que es lógicamente un representante claro de todo eso que hemos estado comentando anteriormente y desde el principio de la gala. Nos acompaña Isa. Isa, sabes que hablamos hace unas semanas en mi despacho. Te dijimos lo importante que era el bicentenario para nosotros y que no podía faltar un reconocimiento a los que ya no están y especialmente a tu marido. Así que te pido, por favor, que tú, tu hijo, tu familia, hacéis una placa y este ramo en reconocimiento de su valor y del sufrimiento que habéis padecido. Muchas gracias. 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 secretario general. Gracias. 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 Bueno, lo han comentado antes Ana y Eva. el destino es el destino. El destino es caprichoso hasta a veces en las cuestiones más complicadas, ¿no? y nuestro médico durante muchos años. Y nuestro médico durante muchos años, que además tengo que decir que estuvo, aparte de su trayectoria profesional, aparte de las casualidades en ese caso trágicas de haber atendido a Mohamed, haber recibido a su mujer a Issa cuando surgió el atentado, cuando tuvo lugar el atentado y coincidir en esta etapa temporal en Ceuta, él estuvo al pie del cañón con el COVID y como consecuencia de eso, pues tienes tus secuelas ahí que te cuesta un poquito a veces hinchar los pulmones, ¿no? Me parece. Y lo hizo por estar al pie del cañón y eso para mí y creo que para todos tiene la consideración de herido del acto de servicio igual que si sufre su disparo o un apañalamiento en la calle. Es una consecuencia de su sentimiento, de su vocación y de haber cumplido pues todo lo que tiene que tener un policía, que es el cumplimiento del deber y estar en este caso suyo al servicio del ciudadano y al servicio de todos sus compañeros, los policías de la jefatura. Queremos entregarte una placa por estos años de servicio y por tu vocación y tu sacrificio. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.